¡Fu! ¡Fu! Volador Mephisto y Efecto, inclusive ha salido con una playera de los hijos del infierno, Volador Junior. Ya se va la máscara, no quiere saber nada de Volador Junior. Los ánimos empiezan a calentarse y el público a participar en este mundo fantástico de la lucha libre. ¿Qué te parece esta confrontación, Tiger? Sencillamente muy interesante, pues hay que destacar que hay por esquina dos técnicos y un rudo que es la máscara. Del otro lado están dos rudos que es Mephisto y Efecto acompañados de Volador Junior, que es técnico pero que tiene un gran entendimiento con estos dos, Mephisto y Efecto, y han hecho gran tercia en algún momento de su carrera. Y lo dice es joven Tiger, dinastía Casas, cuando Volador fue rudo, encontró en Mephisto su gran aliado y por consecuencia también en Efecto. Y bueno, ahí con esa playera donde se ve la máscara de Mephisto que porta Volador, ahí está ya imponiendo, poniendo las cartas sobre la mesa que va a respetar esa alianza. Así es el depredador, quien trae un pleito cazado en los últimos tiempos con el llamado papi de papis, que ya lo meten ahí más de a fuerza que de ganas. Orobre y gracia del águila italiano Marco Corredone. Estos relevos increíbles prometen la locura aquí en la arena. Puebla, señores y señores, el público dividido. Y como bien citaba Miguel Hinares, los primos están nuevamente unidos en una misma esquina, pero ni el poder de la sangre, creo yo, va a permitir que hagan alianza Don Miguel Hinares y Rodríguez. Bueno, pues aquí tenemos a la máscara, sale del cuadrilátero, no quiere enfrentar a Volador Junior. Y ahora, el que aparece es Máximo, se mete ya a Marco Corredone. Y los hijos del infierno, pues a lo suyo ahí, con todo, sobre Corredone, sobre Máximo, tiene que aparecer Volador ahí, apoyando perfectamente a los hijos del infierno. Son relevos increíbles y en ese tipo de confrontaciones, todo pero todo puede suceder. Ahí sujeta Volador a Marco Corredone en esa esquina, mientras Máximo se resiste y va a ser enviado precisamente sobre la vanidad de Marco Corredone. El volador, con todo, el derechazo sobre Corredone, ya nos sacó el tránsito y va sobre Máximo. Aquí los tenemos ahora, lo baja de esta manera Efesto. Y ve nada más cómo sale proyectado sobre Máximo, sin embargo no lo mantuvo ahí en las espaldas planas. Qué debida todavía Máximo, no le permite la salida a Volador Junior. El señor trataba de hacer el relevo con la máscara, pero la máscara le dio la espalda a Julio. Sí, señoras y señores, son testigos de lo que está pasando. No importa que sean Alvarado. Ahí el mosquetero del diablo, el hijo del brazo de oro. Nada quiere saber de su primo, el hijo del super porky, brazo de plata. Aparece el ángel italiana, pero rápidamente rodeado, es derribado ya sí y rematado por Mephisto. Lo dicho, señores y señores, los hijos del infierno acoplados perfectamente con el depredador Volador Junior. Un hombre de carácter violento. Claro que sí, puede ser tanto muy querido y amado por el público como obviado en este momento. Pero bueno, puede que sea favorito porque quiere pegarle a la máscara. Trae una fuerte rivalidad con él y la máscara, aunque se muestra renuente de entrar y apoyar a su bando, creo que la gente algo le está gritando como métete, métete, no sé. Sí, seguramente le están gritando eso. Entonces llegamos a la conclusión, Tiger, que el más odiado en esta confrontación es la máscara. Bueno, definitivamente, a pesar de todo, es la máscara. Y miren, nos estamos yendo con Marco Corleone. Ha sido eliminado ante este ataque que ha sido en todo momento al 3 por 2. Máximo quiere ser el versículo Miguelito. ¿Tú crees que pueda besar a Volador Junior en esta confrontación? Pues va a ser difícil porque ahora de nada más los hijos del infierno. Ahí, se están llevando al toque de espaldas ese efecto da cuenta de Máximo. Y con esto, la primera caída, señoras y señores, amigos aficionados, es para Mephisto Efesco y Volador Junior, que quiere bronca. Quiere pleito, quiere careo con la máscara. Y vámonos a reducir estos momentos. Marco Corleone era impactado en esa cara y decía, en la cara no, porque soy artista, pero poco o nada le importaba al Volador. Y Efesco cubría a Marco Corleone para la contra del 3. ¡Ay! Le pegan a Máximo, como diría Julio, en la zona de las inyecciones. Dolor tremendo y el tirantes contaba 3. Efesco lo cubría, contaba y nos íbamos con la victoria. Y de esta manera, estamos llegando a este capítulo, la segunda caída a la vista. Vamos a ver si por fin funciona la tercera de Corleone, Máximo y la máscara. Hay problemas, hay discusiones ahí, son de la familia, ¿eh? Imagínese usted. No hay buena comunicación. ¿Usted confiaría en la máscara? ¡Nunca! Está metiendo a Máximo, ¿ves? Vaya traición de la máscara hacia su propio primo. Y esto lo aprovechan perfectamente los hijos del infierno y Volador Junior, que va sobre Marco Corleone, sobre la ángila italiana. Nico Corleone hace el relevo la máscara. Bueno, qué odioso es, Miguel, no, 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 es una fichita, ¿eh? Es que estar de bracitos cortos no alcanza a dar el relevo, no lo juzguen, por favor. Otro odioso. Bueno, señoras y señores, vamos a ver qué pasa en esta confrontación, porque están remando contra corrientes, solos y su suerte, Marco Corleone y Máximo Sexy. Los hijos del infierno aprovechando el momento, fieles a su costumbre, volador bien acoplado, vean en qué condiciones está el águila y el campeón completo del Consejo Mundial, el hombre que estará en la primera función del 2017, exponiendo la cabellera con máscara año 2000, vaya compromiso. Y bueno, este hombre ni siquiera se ha quitado la chamarra de presentación, porque ni siquiera ha sudado, Miguel, ni siquiera se ha esforzado. La máscara está en un día de campo. Y bueno, pues, lo bueno que no va a cobrar. Ahí está la máscara, señoras y señores, sale Befisto, va volador. Y bueno, ahora sí, que le den duro con él. No lo saquen del comal hasta que se atotopó. ¡Ajoa! Y bueno, la máscara se va a refugiar ahí en el pasillo central. Ya prácticamente se quería desaparecer de la arena. Y la bella le grita de todo. El caballero también, ahí diciéndole que él entra al quite. Es que él es Cristo, él es Cristo y lo va a defender, Julio. ¿No viste cómo me peleé con él? Es Cristo y me persiné. Ah, esta es la pasión que se vive aquí en la arena Puebla. Allá viene el papi de papis. Así a paso lento, molestando al público con su actitud. Bueno, vamos a ver qué sucede porque por lo pronto Máximo Sexy, cual frágil es. Estaba siendo rodeado. Así recibe a Efesto. A Dios gracias que no es de nariz afilada Efesto. Pero vamos a ver qué sucede en esta segunda caída. Por lo pronto ahí, sacando la casta de la águila italiana. Ahora sí se está recibiendo la máscara a luchar en contra de sus rivales. Pero lo están enfriando rápidamente. Proyectan a Marco Corleone, el esquinero. Viene Mepisto. Recibido así con un izquierdazo. Misma dosis para Efesto. Escalando la montaña. Y el águila italiana llevándose a los hijos del infierno a toque de espaldas. Máximo Sexy ahí dejando caer la humanidad también. Y la victoria. Es para esa alianza de Máximo Sexy y Marco Corleone. Y el que más celebra, increíble, increíble, más que molesto, Miguel, es la máscara. Y luego no quiere que el público lo rechace. Y nos vamos aquí a revivir estos mágicos momentos. Marco Corleone se proyectaba como tan cual. El águila italiana caía sobre los nudos y Máximo Sexy simplemente lo apoyaba. Cuenta de tres del tirantes. Y aquí otro ángulo nos vamos. El águila italiana cayendo de manera pesada sobre Mephisto y Efesto. Máximo Sexy decía, ay, chiquitos, aquí les gano. Y a la cuenta de tres era la victoria. Continuamos, amigos aficionados. Aquí estamos ya en esta tercera caída. Vendemos increíbles desde la carrera Puebla. Hay un pacto con Volador. Dice, a mí no. Bueno, el abrazo. Por Navidad. Cuidado con esos abrazos, eh. Cuidado con esos abrazos, eh. Son abrazos, joven Tiger, de Cartoncito de Servicio. Lo dirás muy bien tú, Julio, sabiendo y tomándolo como experiencia. Pero Volador Junior no quiere saber nada de eso. Y con este giro que lo desconcentra, entra. Ay, caray. Eso, eso, eso. Zona peligrosa hay aquí. No, Máximo, ¿qué va a necesitar espectacularidad si tiene ese gran cariño, Miguel? Aquí viene Máximo. Con estas tijeras, hombre, listo. Ya lo sacó del cuadrilátero y ven ustedes. Todo delicadeza. Y ahora, el público. Pues todas las damas celebran a Corrión, eh. Y ahora, el duelo esperado. Entre la máscara, por fin. Frente a Volador. Ahí lo estaremos, Julio. Nótese, Miguel. Nótese, Tiger Casas. Que la máscara ni siquiera está despeinado. Ni siquiera está sudado. No muestra el fragor de la batalla. Y ahora sí se enfrenta, sí. Por fin, en la tercera caída. Al depredador. Empezaron junto su carrera. Y ahora son grandes enemigos. La máscara siendo de las suyas. Buscaba ahí complacer a las damas. Pero aparecen los hijos del infierno. Proyectan así al de la dinastía Alvarado. Al joven mosquetero del diablo. Que se defiende de esta manera. Cuando se trata de luchar, lo sabe hacer perfectamente la máscara. Ahí está el volador. Se lo lleva con tijeras voladas. Sacando al papi de papi. Volador va por más, por más. Impresionante. Ese es el volador, Miguel Hinares. Y ahora los hijos del infierno chocando. No lo pueden aprovechar. Máximo. Ahí está. No puso resistencia. Es esto. Y qué es lo que viene. Atención. Él lanza el vuelo de la mariposa. El vuelo del águila italiana. Volando espectacularmente. Ahí volador. Y la máscara. La patada certera. Se están llevando a tirantes. Cuidado. Arrollaron al referee. Se lo llevaron ahí. Se queja de foul. Se queja de foul la máscara. ¡Ay, tirantes! No un total. Está descalificando. Y todavía se está riendo la máscara. Qué despachatez. No le va a traer nada a Santa Claus, Tiger. Ni siquiera los Reyes Magos. Ni Santa, ni los Reyes, ni el burrito Sabañero. Nadie le va a traer nada por maldoso, amigacito. Bueno, pues, señoras y señores. Un triunfo conseguido a la mala. Por parte de la máscara, Máximo y Barco Corleone. Tingió un foul la máscara. No se dio cuenta al tirante. Se cambió el engaño. Y, bueno, pues, queda muy molesto Volador Junior. Amigos, aficionados, vamos a ir a eso. Volador buscaba con toda la victoria el espaldazo. Él borcaba hacia el frente sobre la máscara de Diego Corleone. El beso de Máximo para Efesto se desplomaba. Tanto Efesto como Efesto. Después volaba Máximo. Así lo hacía también la águila italiana. Ahí la patada sobre la máscara se lleva al tirantes. Vea usted. Aquí lo levanta. Volador. Se tira la máscara. Finge foul. Y el tirante da por hecho que la máscara se llevó una patada artera. Cosa que no fue cierta. Ahí tenemos. No lo puede creer Volador. Otro ángulo. Vea usted cómo se tira la máscara. Fingiendo un foul. Tirantes. Decreta la victoria para la máscara por la vía de la descalificación. Así termina, señoras y señores, esta confrontación en la Arena Puebla. No, no. 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 No.